El jardín en donde crece nuestras flores el color que va templando las mañanas la canción que siempre suena por las tardes pueden pintar pueden crear luces en las miradas el reflejo que proyectan hacia mí tus cosas la palabra siempre tan precisa de tu boca nació un ave por tu piel como el mejor augurio y con tu voz puedo volar puedo comerme el mundo mientras todo el mundo corre en un lado sin pensar que el tiempo pasa desviadado solo quiero ser la mano que a tu lado te acompaña día a día en cada trago mientras la ciudad se rompe en cada esquina y demora casi siempre los encuentros simplemente yo prefiero de la vida menos aquí solo una luz la libertad al viento no 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 La libertad al viento La libertad al viento Realmente